Hidalgo Noticias MX presenta Sí, lamento mucho todo esto. Nosotros no tenemos intención de perjudicar a nadie, lo dije desde mi toma de posesión, no es mi fuerte la venganza. También no podemos detener procesos en curso, procesos iniciados. En este caso eran denuncias que se habían presentado con anterioridad y corresponde resolver estos temas tanto a la Fiscalía General, que es autónoma, independiente. Repito, parezco disco rayado, pero parte de mi trabajo es concientizar. Repito, ya lo que era la Procuraduría General de la República no depende del presidente, como fue durante décadas, siglos, que el presidente era el jefe del procurador. Eso ya se terminó. Ahora lo que era la Procuraduría es la fiscalía y el responsable, el fiscal, es autónomo, tiene independencia, no depende del presidente de la República. Y también en este caso hay injerencia del Poder Judicial, que obviamente es un poder autónomo e independiente. Lo de la opinión o el dictamen de la Secretaría de la Función Pública es un trámite administrativo que no implica una decisión en lo judicial, no tiene una repercusión en lo judicial, es básicamente un asunto administrativo. ¿No hay una confabulación, como ella dice, de las instituciones del Estado? No, a nadie se le persigue, a nadie se le fabrican delitos, eso ya pasó a la historia, al basurero de la historia, eso era antes, cuando a los adversarios, a los que consideraban enemigos los destruían creándoles, fabricándoles delitos, eso se hacía hasta hace poco y se hizo durante mucho tiempo en los gobiernos anteriores, nosotros no actuamos de esa manera.